miren este señor me conocí ayer se llama salvador ay no es mucha comida qué es eso de tu huerta todo eso a ver explica es nuevo por lo aquí ahorita lo cargamos pero ya no me graben así mejor nomás así de corazón pues ya no pues es que eso vale la pena no siquiera no salga nomás para mostrar qué son estas guayabas a ver grábame a mí tú grabar agárrales de ahí de los dos laditos si está grabando este miren muchachos estoy diciendo de compartir salvador no quiere salir pero yo yo si salgo esto es como se llaman ese se llaman mis pero mis pero son de esta época y este cómo se come así es una fruta es fruta nomás se limpia y ya se come se pela como una guayaba se pela se la puede ir pelando a ver y eso con razón ayer me dijiste iba a traer unos aguacatitos pero ya no te alcancé son estos como si fuera un kiwi no si no esos michis o lichis no sé cómo le llaman que también les quita la cáscara a ver acércate voy a probarlo y voy a decir el sabor porque nunca he probado esta fruta y ésta sea en tu casa en tu huerta en la casa y arbolitos él es el niño que le di el carrito si mucho gusto mucho ya le di el carrito a otros muchachos que vinieron a verme desde puebla si vos regalando juguetes tiene su huesito y ese sí hay que tirar está chido está medio ácido cómo están hola hola como te llamas luis garcía luis garcía qué cámara tan pequeña traes una cámara y parece un usb un usb si es una insta go esto ya si mira acércate esas cámaras cuánto cuestan me costó alrededor de seis mil pesos súper pequeña está bien para grabar a los policías no se ve con tu celular nunca viste algo tan pequeño está aquí probando esta fruta es mía la combi y esto que es hoy en este cómo se come ese se abre y es como algodón se ve y también se come crudo y crudo entonces lo pruebo de una vez y aquí a poner mi basura ahorita la recojo si en en radio facebook youtube como radio mojarra estoy haciendo un viaje por el país vengo ahorita de morelos de playa capa ya pero este señor es un seguidor y ayer me encontró en la carretera me dice yo te quiero dar un regalo y me trajo esta fruta ahora acércate mira ahora este consejo es vaina vaina parece como un algodón ustedes conocen esta fruta como el algodoncillo lo puedes mastigar como chicle y ya después muy dulce y la otra que es la guayaba guayaba también de la región de la casa de su casa no pues tú eres una belleza y esto lo tienes en tu casa en su propiedad en la casa es que una casa con frutas es más bonita y más valiosa una casa con árboles a ver no pues si me lo voy a comer todo porque lo voy a compartir con alguien pero no esperaba yo pensé que era una bolsita y por último una guayaba no hay como comer fruta en vez de andar comiendo recién cortadas en la mañanita ah son de las rositas estas guayabas son caras oye es un producto premium son las que se dan para Estados Unidos si y cuando cuesta el kilo de esta la vendes o no bueno más para la casa ahí las vamos cortando y las vamos comiendo bueno vamos a hacer esto no sé si me voy a ir hoy o mañana de aquí pero en el camino si alguien me ve le puedo compartir un poquito de fruta porque no quiero que se me va a echar a perder unos aguacate pues si me esperaría hacer un unos tacos o un guacamole ya están listos o hay que madurar no hay que ir madurándolos entonces si me aguanta unos 3 días ya se empiezan a madurar si usted lo tapa se maduran más rápido con periódico así lo envuelve y se madura pues gracias Elbador cuando vayas a México gracias a ustedes desde que tuve el honor de conocerlo lo venía siguiendo desde Estados Unidos tú vienes de California ¿no? sí ¿y allá de qué chambeabas? allá trabajaba yo en las remodelaciones de adentro de las casas ¿esa compañía que dice Brandon Construction? no, no, esa la traje de allá pero era otra tú estabas en San José San José, California tengo amigos en San José seguidores en San José este, allá le era su seguidor pues a través de sus videos iba viendo mi país un día pero ya llega uno y hay veces que cuesta pues para salir ¿cuánto tiempo tiene que te viniste? dos años ¿dos años? dos años ¿y ya no piensas regresar? ya no ya los chamacos ya están grandes y yo creo que hay que verlos si no ¿y aquí trabajas en la piedra entonces? pero trajiste ahorros ¿no? para comprar tu carrito y empezar algo ¿no? porque sí, gracias a Dios con eso ya no es tan difícil empezar sí ¿entonces ya te piensas quedar en México un tiempo? sí, no, ya ¿y andabas allá de mojarra o arreglado? de mojarra ¿de mojarra? fui cuatro veces pero así de mojarra ¿y nunca te agarraron? sí muchas veces como unas cinco veces también y muchas veces invertió uno y se viene uno al mes porque no pudo pasar uno y ya regresa uno otra vez para atrás ¿y qué extrañas del gabacho? pues que allá hay más facilidades de que uno salga adelante y la gente es muy buena y se respeta todo hay mucha tranquilidad es un país de respeto de leyes eso es bonito pues es lo diferente sí pero también es bonito México y pues de aquí somos y es más bonito que allá porque allá anda uno con miedo y aquí no ajá aquí puede ir uno uno y venir y del proyecto y del proyecto ¿qué es lo que más te gusta? de esto que hago ¿de la radio? no sus paseos que usted ¿qué lugar te ha gustado más de los que ha visitado? de los que ha visitado ahora que fue aquí a de este lado de Guerrero se fue todo por este lado Michoacán ándele todo por allá subió bajó sí subió hasta se llama Manzanillo donde los niños le vendían pescado en el camino en Acapulco cerca de Acapulco ándele ese viaje lo hice con Miriam en la combi que se levantaba en las ventanas sí ay pues muchas gracias me da gusto y pues de tenerlo aquí en en los volcanes no gracias el gusto es mío no quise salir pero bueno te respeto si no quieres este muchachos recibo esta fruta y me la llevo si alguien quiere qué fruta tan más sabrosa tan más rico te voy a terminar esa vaina y en el camino iré regalando si alguien quiere yo le regalo un poquito para que no se me vaya a madurar o echar a perder y voy a hacer un guacamole cuando haga un guacamole te voy a mandar el video saludable sí